Paso con una reflexión. Después de que tú estuviste en el Festival de Viña, donde te fue la raja, Chilevisión hizo un programa pensando en ti, Minas al Poder. Claramente tú no estás ahí, pero sí hay un grupo de mujeres que lo está y están haciendo stand-up. ¿Crees tú que alguna de las que está ahí se podría subir al escenario de la Quinta Vergara y tener el éxito que tú tuviste? También me gustaría saber qué mina, qué mujer te gustaría a ti ver sobre ese escenario que esté en el programa o que esté haciendo stand-up y que no sea tan conocida. Y por último, ¿qué se siente cuando mujeres que se dedican a lo mismo que tú, a hacer stand-up, te tiran mala onda, te tienen envidia y te copian? Quiero saber tu opinión al respecto. Ahí estaba César Muñoz, no solo amigo, sino que hermano, vivieron junto con César. Pero en la confianza está el peligro. Está absolutamente el peligro. La comunicación hace al ladrón. De mis mejores amigos me están hundiendo. Te tiró tres preguntas de buena, y eso que yo ni siquiera he empezado. César en el fondo me está abriendo una puerta de libertad absoluta. De que no le entendí nada. No sé a qué se refiere. Te juro que no sabes a qué se refiere. Pero sabés que, mira, la última vez que estuviste acá, hablábamos de una cuña que había dado, no sé si es un productor ejecutivo, un director de otro canal. Un programa que nadie vio. Un programa, que no me acuerdo ni qué programa era. No, gala de humor. Ah, ya, perfecto. Que decía, no hay mujeres porque no hay suficientes mujeres en el humor. Algo pasó que en nueve meses, o ocho meses, o un año, no sé, pero muy poco tiempo, ahora hay un programa solo de mujeres haciendo humor. Sí. Como que algo cambió, ¿no? ¿Tendrá que ver con lo que pasó en Viña? ¿Tendrá que ver con una nueva raya de cancha? Puede tener que ver con lo que pasó en Viña porque en el fondo vimos que una mujer lo podía lograr. Que eso parece que es súper importante también. Que es como, ay, lo pueden lograr. Oh, no eran tan burras, lo podían lograr. Es igual son chistosas. Pasa un poco eso. Creo que pasa un poco eso. Pero yo creo que no tiene por qué no haber un programa de mujeres haciendo comedia. O sea, en serio, no soy solo yo. Hay muchas más. Están las cabras del programa y están un montón que están haciendo hace mucho rato también, como mis ex compañeras de equipo, en el caso del Hardcore, por ejemplo, o Ángela Díaz, o la Belén. Jani Ureña, la Paloma Sala. Jani, la Paloma, la Ángela, la Belén Mora hace stand-up. Hay varias. O sea, hay mucha gente. Respondiéndole a César. Esto no es porque yo lo haga. Para que no queden las preguntas colgando. Dijo, este programa, para que tú me confirmes, este programa efectivamente nace como una oferta de televisión pensando en ti. El mismo canal del festival, además. Sí, es posible que haya nacido de la idea de tener un programa conmigo porque se pasaron el rollo, y así lo veo yo, de que yo me iba a quedar trabajando en la tele por este gran éxito que había tenido, ¿cachai? Y lo digo así porque creo que yo veo las cosas de otra manera. Entonces, sí, puede ser que sea que era para mí y finalmente no fue para mí porque yo no tenía ganas de hacer ni ese programa ni ningún otro. No tenía ganas, no tengo ganas de estar en televisión, ¿cachai? De trabajar en televisión. Primera pregunta respondida. Segunda, ¿crees que alguna de esas chicas haciendo stand-up podría llegar a Viña y podría tener el éxito que tú tuviste? Si me preguntáis a mí qué quiero, me encantaría que cada una de las minas que hacen stand-up, ojalá alguna vez llegara a estar en ese escenario porque creo que cada uno de los humoristas de este país ha llegado al escenario de Viña del Mar. Pero para. El proceso que están viviendo, ojo, el proceso que las cabras de, ¿cómo se llama? Perdón, de Mujeres al Poder, está viviendo de esto de armar un programa, de tal vez equivocarse en algunas cosas, de no darle ese rollo como, leíste, justo el punto que amarra al público, es el mismo proceso que hicieron los hombres durante años. Y ahora le estamos pidiendo a un grupo de cabras, que tal vez algunas no llevan más de ni siquiera un año haciendo stand-up, meses tal vez, o están haciendo stand-up gracias a ese programa, o conocían el stand-up gracias a que trabajan ahí, que sean las más bacanes, las más inteligentes, todo, todo. Las súper divertidas, las súper talentosas, súper... y perdón, si las visten a todas iguales, si los contenidos los escriben los hombres, si la cosa sigue hablando de mujeres, hablando de hombres, si ninguna tiene como características como súper fuertes personales que a uno lo haga sentirse, por ejemplo, identificado, obvio que la cosa no va a andar bien, ¿cachai? ¿Hay alguna que te haya gustado por sobre otra? Sí, le están poniendo mucho. A mí, por ejemplo... ¿O no te gustó ninguna? No, a mí, lo que pasa es que yo vi en vivo a Chiqui Aguayo, y me gustó mucho más de lo que viene en la tele, de hecho, se lo dije, esto no es pelambre, se lo dije a ella. Y creo que lo que hace en vivo es mucho más interesante. En el teatro, en el bar. Y creo que ese es el desafío, que tú seas tan interesante con las reglas cambiadas, porque la tele es una... te cambian las reglas del juego, digamos, hay cámaras, hay tiempos, ¿cachai? No tenés 20 minutos para esplayarte, equivocarte, improvisar, tomar un trago. No, no tienes ese rato. Es 7 minutos y ahí, ahí, chiste, chiste, y todo eso le será.